bueno muy buenas tardes antes que nada bienvenidos a este primer unboxing del canal les voy a enseñar unas cositas que me acaban de llegar de ebay a mí me encanta muchísimo comprar cosas por ebay el primero es este este bueno estaba tan emocionado que abrir el paquete y ni siquiera hice un unboxing pero bueno lo voy a abrir este es un juego de overwatch es para playstation 4 lo pusieron recientemente gratis en la play store para que tú lo pudieras jugar calarlo saborearlo y bueno yo hice eso y me gustó la verdad aunque ya lo había comprado más o menos cuando compras por ebay se tardan de uno a dos meses el tiempo de entrega dependiendo de dónde lo compres el país de origen y obviamente el precio generalmente todo lo que compro tiene o bueno no tiene gasto de envío mejor dicho bueno vamos a abrirlo por el ladito bueno antes que nada perdón por esa pequeña interrupción más que todo más que nada verdad bueno creo que la regué porque ya vieron mi código lo voy a tener que censurar pero bueno tiene ahí esta que es que tiene canjea tus regalos digitales de la origen edición me imagino que tiene bueno es un código pero no me imagino que que tendrá este código vamos a ver que a ver la vuelta a ver que trae siguen las instrucciones a continuación para canjear tus regalos digitales de la origen edición viene una mascota 12 de cartas tracer retratos a las que a las de mercy no sé bueno luego voy a canjear esto y bueno aquí tenemos lo que es el juego bastante bueno les digo se los recomiendo se los recomiendo en gran medida vamos a ponerlo a un lado lo siguiente ahora si para las personas que hemos comprado en ebay ya estamos más acostumbrados a este tipo de paquetes vamos a ver que trae me llegaron cuatro paquetes en total y la verdad no me acuerdo que es lo que compré pero bueno voy a verlos aquí oh genial son gomitas para control de playstation bueno también le caben al xbox pero yo en la particular tengo un playstation 4 yo ya había comprado estas gomitas pero me encantaron ajustan perfecto a los controles las compré en color azul deje les enseño en control para que vean como encajan perfectamente estas son en color blanco pero son el mismo modelo vamos a abrir el siguiente paquete vamos a ver que trae creo que ya sé lo que es me parece que es una batería que pedí para el control de playstation si efectivamente es yo tengo dos controles de playstation y bueno obviamente uno lo uso más que el otro y el que uso más ya chupo faros la pila tengo que jugar con el cable conectado al play y bueno a veces es bastante incómodo pero que diferencia ya está pesadita luego luego se siente que que es nuevo este trae lo que es la batería 3.7 volts y trae el cable micro usb y por último el paquete más grande ya también me imagino lo que es bueno por último tenemos lo que es el paquete más grande lo mejor para el último también me imagino lo que es puesto que las gomas la pila y este último los pedí el mismo día y bueno que buena onda que me llegaron los tres el mismo día bueno vamos a abrirlo los abriré con esta uña pero no tiene filo más que la punta por eso ya no utilicé esto y utilicé las fieles tijeras barrilito bueno obviamente son de mi abuelita si, si es esta es una carcasa para control de playstation 4 su bolsito ziploc va a ser genial para jugar bueno aquí trae todos los accesorios como les dije tengo un control que uso más que el otro el primero ya lo vieron esta es la edición de 20 aniversario de playstation 20 o 25 aniversario 20 aniversario acabo de ver la cajita y este me costó ridículamente barato ahorita si tú lo bueno acá donde yo vivo en las tiendas se lo encuentras en 2 mil pesos o poco más de 2 mil pesos yo este me lo compré por menos de mil pesos estaba en oferta me lo compré en liverpool sin hacerle promoción y me ha salido bastante bueno pero el que voy a cambiar es a este control la versión me parece que le dicen glaciar esta venía con el playstation cuando lo compré como pueden ver ya está ya tiene ahí sus dos años de uso más o menos a este que le he hecho bueno esta ya tiene desgaste en lo que son las palanquitas por eso les compré las gomitas también le hice una limpieza interna que para mi sorpresa estaba extremadamente sucio y también lo que son los gatillos los gatillos se los cambié porque están bastante bastante aguados y pues ya ahora le voy a poner la pila y le voy a cambiar la carcasa bueno amiguitos eso sería todo muchísimas gracias gracias por todo